Seguimos en vivo, camino a Money in the Man, un combate clasificatorio. ¡Ey, ey, ey! Cuidado con el candado al tobillo. Y me encanta cómo se desarrolla la historia frente a nosotros. Porque de los participantes masculinos ya clasificados, o cualquiera de estos dos que clasifique, ninguno ha sido campeón del mundo, así que tendría la oportunidad de ser campeón del mundo por primera vez. Digo, si no quiere ser efectivo el contrato, efectivamente. Ahí el detalle, como diría el gran cantín. ¡Qué bueno, si nos dejamos llevar por lo que pasó el año! ¡Buena derribada! ¡No, no, 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 no! Terminó el candado, terminó el candado. Lo revierte rápidamente Damien Priest. El lazo conectado directamente a la corbata. ¡Vamos, a la corbata! ¡Para que se vea elegante! Así es, familia, es un combate clasificatorio para el combate de escaleras de Money in the Bank masculino en una arena O2 completamente vendida, ya abarrotada, que espera ardientemente la acción de la buena de la SuperSBS WWE. ¡Ay, ay, ay! ¡No, cuidando los presas, los presas, señora! ¡Árbitro no lo permita! ¿Qué pasa? Está bien conversación de Contagiris para ver si le enseñamos una tarántula. ¿Qué pasa? Le va a dañar el brazo. ¡Uh, el mismo brazo que quiso dañarle! Y mira cómo lo dejó como ropa recién lavada sobre la cuerda superior. Pero en este caso ropa sucia debería decir. Mira, 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 mira. ¡Ah, cico! Esas nuevas movidas. Uno, dos y trrrr. Y esa tiene que doler especialmente más viniendo a un discípulo de Randy Orton. Claro, claro, para que lo recuerde muy bien. Bastante que se la hizo él a varias superestrellas para tratar de congraciarse con Randy Orton. Y desde la tercera cuerda. Bueno, no digan que yo lo dije, pero Randy Orton es insuperable. No digan que yo lo dije. Cada uno, eh, 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 nada con el jabón que más le guste. Se escapó, se escapó, se escapó, se escapó. En el esquinero lo esperaba. Mosca Damien, Mosca Damien, Mosca Damien. ¿Dónde lo quería? Siempre lo veo y no puedo dejar de pensar en que este hombre está descalzo. Lo hace todo aún más complicado. Damien Freeze es increíble. ¡No! Un super Razor's Edge. Un super alfilo de la nama. Se escapó, se escapó. Y lo detiene rápidamente con buena bota. Mosca altura, Mosca, Mosca Damien. Mosca Damien te van a madrugar. Te van a madrugar, caballo. ¡No! ¡Súper suplex paquetito! No hay nada más, no puede atinar. Lo que puede montarle. Uno, y dos, y... ¿Cómo demonios Matt Riddle puede seguir haciendo movidas como este en este combate? ¿Y cómo demonios puede Damien Priest invertir el conteo de tres? Mira, eso fue brutal. Juventud, papá. Estamos en buenas manos. El futuro siempre que entra en nuestros ojos nos deja saber que sí, que a donde vamos es el lugar correcto. Hacia arriba. Ya lo dije. El ganador de Money in the Bank 2023 podrá conseguir su primer título mundial. Cualquiera de ellos por primera vez. Y cuidador... ¡Pum! Corta la atrás, nadie en casa. La patada giratoria no entra. Y... Y... Ahora sí. Ya, ahora sí. Vence es Edge. ¡Va a buscarlo! ¡Clásico! ¡Clásico se va! Uno, y dos. Y... Tres. Y luego de dejarlo al filo de la navaja, aquí está el ganador que clasifica para el combate de escaleras de Money in the Bank, Damien Priest. Y el cuadro está completo. Shisuke Nakamura, Butch, Damien Priest, Santos Escobar, LA Knight, Ricochet. Y Shisuke Nakamura sí fue campeón del NXT. ¡Ay, la fiesta no ha terminado! ¡Espérate! Pero, 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 pero... ¿Y esto con qué se come? ¡Ludy Kaiser brilla por su ausencia! Quiero decir, Giovanni Bici, perdónenme, me pongo de los nervios porque creo que esto tiene que ver con Riddle. ¡Ah! Si es con Riddle no me importa. Yo me asusté, yo me asusté. ¡The Bones! Sí, recoged los huesos. Anda, anda, se sopa con los huesos que quedaron ahí. Yo me había asustado. Ahora esto sigue en explicación. Cuál cuidado porque Gunter tiene el título intercontinental. Y si Priest ganara en Money in the Bank, podría cogerlo a él. Una cosa a la vez, una cosa a la vez. Por ahora lo que importa es Riddle, es hacerse de él. Este se ha estado metiendo con Impia Huyen por mucho tiempo. Se ha unido a los campeones en pareja para fastidiarlos. Mira cómo este hombre barre con los golpes que lanza y Ludwig Kaiser escucha, cual si fuera música clásica, tranquilo. ¿Por qué no está aquí, Vinci? ¿Puedes recordarnos? Bueno, sí. Maduro le destruyó el tobillo, pero Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci, ¿quiénes se metieron con Riddle? No, 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 no. Por lo contrario. No, 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 eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Este busca pleitos hasta con su sombra, y siempre sale trasquilado. Quizás eso no deba traducirse. Excepto bueno, todo el mundo sabe el poder de Gunther, todo el mundo sabe el poder de Imperium, y meterse con ellos es un no bueno punto com. Espero que Riddle no lo aprenda. ¿Por qué se nunca aprende?